Imposible to be lost to my heart ¿Se acuerdan de la cantamos? ¡Soy, soy! ¡Aún que vivas con ser! ¡Muchas de mí! Cuando el tiempo transcurra Encesando más y más Yo me acuerdo de ti Y el sueño se pulverá ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 www.larreta.com.mx 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 www.larreta.com.mx